Policía Nacional desmantela banda delincuencial. Nuestra Policía Nacional informa que ayer fueron detenidos cuatro hombres en Villa González, provincia de Santiago, tras realizar un asalto en una residencia de ese sector, sustrayendo más de medio millón de pesos y una gran cantidad de prendas de vestir, equipos electrónicos, entre otros objetos. Los detenidos son Rafi de León Liriano, de 28 años, a quien se le ocupó una pistola calibre 9 milímetro. Juan Ricardo Contreras Osuna, alias Ricardito, de 29 años, le fue incautada una segunda pistola calibre 45 milímetros. Y el tercer detenido es Miguel Rodríguez Medina, alias Guardia, de 25 años. Y por último, Tomás Bienvenido Alba, alias Tomasito, de 29. Las detenciones de los asaltantes fueron en distintos puntos de esa demarcación, gracias a la profesionalidad y al constante trabajo de inteligencia e investigación por parte de nuestros policías. El reporte preliminar refiere que los antisociales penetraron con violencia en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en la avenida Juan E. Fermín, en Villa González, cuyo propietario denunció que estos, haciéndose pasar por policías, lo golpearon con un arma de fuego y les sustrajeron 40 pares de tenis, 30 pantalones, 20 gorras, un televisor de 72 pulgadas, la suma de 570 mil pesos dominicanos, dos plantas de música, un radio, tres baterías, entre otros ajuares. Mediante el apresamiento de los cuatro hombres se le ocuparon ocho gorras, dos chalecos antibalas, cinco pares de tenis, dos mochilas, seis celulares, dos maletas y un perfume. También le fueron encontrados en su poder una pata de cabra, dos llaves ajustables, un destornillador, un alicate, un puñal y una funda de veneno. Los detenidos y los ocupados están en control del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.